Y llegamos al lugar indicado a donde veníamos el día de hoy en el recorrido. Como les decíamos que no se perdieran verdad la llegada a este lugar donde ya Guadalupe ya anda con ganas de echarse el chapuzón ahí. ¿Está bien Willy? Aquí hay bastantes piscinitas como para meterse uno. Bueno, les voy a sacar unas tomas aquí, vean este es el lugar donde nos hemos venido, Lindas Cascadas, donde ustedes pueden disfrutar de todo este buen lugar, ¿verdad? Donde pueden venir a compartir con familias, amigos, amigas, novias, parientes o lo que tengan por ahí, ¿verdad? Entonces, ya... ¿Willy, qué te parece el lugar? Todo está bonito, 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 chulo. ¿Pero será que no irá muy honda o no? No creo, está bueno para traer una balsa y meterse uno ahí, ¿verdad? ¿Desde allá? Ajá, desde allá. Desde aquí, pues, si lo ponemos desde allá puede romperlo. Ajá, pero aquí está bien la... Sí, se viene uno. Ajá. ¿O una tabla? Una tabla, vamos a ir a ver ahí dónde está Guadalupe. Vean, Guadalupe ya está disfrutando de las vacaciones. Yo ya le di vacaciones a Guadalupe. ¿Qué le parece el lugar? Ay, Dios, impresionante. Como pueden ver, está pero hermoso este lugar. Y donde estoy sentada encima de una pierna. Está helada el agua. Hay bonito lugar aquí donde uno puede venir a disfrutar, ¿verdad? La verdad que sí. La otra vez, que visitamos este lugar, ¿verdad? Ajá. Fue cuando yo tomé un pedacito del video. Ajá. Fue hasta allá donde ustedes se andaban bañando. Pero en esa época no pasaba agua por aquí arriba, no estaba todo seco. Pero ahorita como estamos en invierno, el agua se subió por arriba. Y aquí encima hay una piedra, estoy sentada, porque todo esto es piedra. ¿Ya? Sí. Ahí está bien projuto. Hay que tener cuidado porque como el agua escarba. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver dónde. Aquí en la cueva. ¿Dónde es el suerdo? Vean ahí, ahí es donde cae la charrera, vean la profundidad que tiene. Vean, es un lugar muy bonito como para tomar ahí un video más cerca. Voy a ver si puedo brincar ahí. ¿Ven? Ahí está, pero quiero sacarle tomas más. Más hermosas. Ahí voy a ver si puedo caminar aquí para allá para sacar este video. La otra vez que venimos estaba un poquito más accesible. Ahora ya como el invierno nuevamente ya se ha hecho presente, ¿verdad? Y vean ahora cómo está el lugar. Creo que está más diferente de la primera vez cuando venimos nosotros. Pero igual está hermoso el lugar. Y lo queremos compartir con ustedes. ¿Ven? Unas cascadas muy bonitas que hay aquí. Voy a ver si puedo brincar aquí para allá. Perdón, ahí sí se mueve la cámara, pero quiero brincar aquí para allá para llegar al otro extremo, hasta allá. Para que también ustedes puedan disfrutar de todo. Bueno, voy a ver si puedo pasar aquí. De todo esto, ¿vean? Vean cómo está aquí. La otra vez que venimos ahí no pasaba agua, ¿vean? Solo caía allá al otro lado, donde voy a ver si puedo llegar. Ojalá no se me caiga el teléfono, porque vean ya también el agua nos está llegando a este lugar. Y allá están todos que no pudieron venir aquí porque está complicado, no está muy accesible. Y no queremos arriesgar, ¿verdad? Porque sí que está algo fuerte la corriente aquí. Pero yo voy a caminar un poquito aquí para poderles sacar a ustedes unas mejores tomas. Vean, aquí fue donde les carabamos la otra vez, estaba diferente. Ya hoy está más diferente que la otra vez, pero igual no deja de estar hermoso el lugar. Donde pueden venir a compartir con las personas que ustedes quieran, ¿verdad? Como les decía al principio. Amigas, amigos, familiares, novia, o simplemente a compartir con personas que uno no conoce. Vean cómo se levanta ahí el... Vean, ahí sí se moja un poquito la cámara, ahí disculpen, pero... Ese es el lugar donde la otra vez estaban las catatumbas ahí. Pero hoy también igual no deja de estar hermoso el lugar. Y no puedo llegar hasta el otro lado, porque allá al otro lado, de donde vienen esas cascadas, ¿verdad? Vean ahí. Ahí al otro lado también hay otro donde baja el río, así como aquí. ¿Ven? Bueno, vamos a ver si podemos entrevistar allá a los integrantes. Y Laura no pudo estar el día de hoy por motivos personales. Solo andamos aquí Yuli, Guadalupe, Lupita, Estuardo y Willy. Pero igual queremos compartir con ustedes. Y en una próxima oportunidad, tal vez Laura está disponible como para venir a compartir con nosotros. Bueno, y aquí continuamos ya de este lado. No saben lo que pasé para llegar nuevamente aquí. Tuve que dar una gran vuelta y ya estoy aquí para entrevistar a los integrantes. Vamos a empezar con Estuardo. Estuardo, ¿qué te parece el lugar aquí donde nos hemos venido hoy? Pues, me parece muy genial, muy divertido porque se mira. Impresionante. Ahí pasa la correntada y levanta la brisa allá. Se ve como que fue a Jadiela, pero no, es la misma brisa del agua. Ajá, es la misma brisa. Ahí fui a grabar yo a ver si se ve en el video. Guadalupe, quedamos pendientes en una entrevista. ¿Qué opina usted de hasta dónde estamos ya en el canal? Gracias a Dios y al apoyo de las personas. Bueno, como siempre he dicho, primero darle gracias a Dios y luego darle gracias a todos los que ya llegaron a nuestro canal y que siempre nos han apoyado. Les agradecemos de todo corazón. No necesitándonos, no nos apoyan, nos apoyan, nos sigan siguiendo a los profilianos y que nos compartan y que todo nos compartan entre familias y que les quede el agrado de todos los que nos ven y lo han tenido en nuestros videos. Bueno, esas fueron las palabras de Guadalupe. Yuli, ¿tú qué opinas nuevamente? ¿Hace cuánto tiempo que venimos aquí? Como seis meses. Seis, siete meses, ¿verdad? La última vez que venimos a este lugar. Y ahora decidimos venir a ver cómo estaba. Y de hecho, el lugar sigue hermoso como siempre. Esperamos que a ustedes les guste. Déjenos ahí sus inquietudes, sus comentarios, sus likes y suscríbanse al canal. Hace como seis, siete meses. Estaba pura modelo, pero miren, ¡ay! Ya cambió las cosas. Pues, como siempre, ¿verdad? Quienes a las dos, los senos siguen ahí a Jessy, que siempre ha estado siempre en el acuerdo desde un principio, ¿verdad? Y bendito sea Dios, que logramos la meta que queríamos. Y ahorita, vamos a seguir adelante, luchando. Ojalá que también, así como nos apoyan en los videos, nos apoyen también en el primer en vivo. Ojalá que, Señor de Dios, YouTube, luego nos dé la cámara, ¿verdad? Para poder empezar a hacer en vivo. Y hacerles juegos ahí a... ¿Cómo se dice, ¿verdad? Al aire libre, porque ya nos pueden ver. En vivo. Estar inquietudes que tengan, ¿verdad? Ah, entonces, ¿por qué? Eh, Willy, ¿tú qué opinas de este recorrido? Porque pasamos muchas cosas para llegar aquí, ¿verdad? Si me han olvidado, quisieron la moto. Y nos lo trató de rojo. Después, allá, la cruzada de río, yo no estoy pensando en el cemento. Pues, como puede, me parece, así de una vista muy hermosa. En lugares agradables, lo único que mucha gente teme a lo hondo, ¿verdad? Igual que nosotros tenemos a lo hondo, porque como no sabemos nadar, eso es el peligro hondo, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, la cámara en porta, toda la actividad que se ha iniciado. Y, pues, como dijo, Yuli, ¿verdad? Que la gente se siga sustituyendo, las personas de otro, de otra ciudad, de otro país, se les siga sustituyendo al canal, ¿verdad? Ya que ahorita ya llegamos a los mil, por fin, la meta que queríamos, porque nomás iniciando el canal, fue una lucha con Yuli, lucha tras lucha, y lucha, que subían, y que bajaba, y que volvía a subir, y que volvía a bajar. Y, pues, ya teniendo presente, ahorita en mente esto, de que ya llegamos a los mil instructores acá, espero que toda esa gente hermosa que está en este canal, nos siga apoyando, siga comentando, nos siga viendo los videos, nos siga comentando, y así, lucha, siga dando sus likes, y, pues, para toda esa gente linda, que está suscrita al canal, pues, muchas descripciones, y gracias por estar presente en el canal, y estar presente viendo todos los videos, y en especial, un saludo para, Valetita, pero, bueno, esas fueron las palabras, de los integrantes, les recordamos nuevamente, Laura no está por motivos personales, pero primeramente, Dios, más adelantito, pueda que esté aquí con nosotros, y vamos a estar compartiendo también con ustedes aquí, esperamos, verdad, de que ustedes nos sigan apoyando, lo único que les hemos pedido siempre, ustedes pueden ver a lo largo de todos nuestros videos, que lo único que les pedimos, es que se suscriban al canal, nos dejen su like, su comentario, y que nos sigan apoyando, verdad, porque, hay muchos canales de, de, de ayudas, verdad, y nosotros, bueno, de hecho, Yuli, me han preguntado a mí, que si nosotros todavía no hacemos ayuda, yo comenté, de que todavía no podemos, porque somos un canal pequeño, pero si Dios lo permite más adelante, tú, ¿qué opinas? Pues, anteriormente, ya se ha subido un video, explicando eso, de que, cuando, cuando tengamos los recursos, para poder apoyar a una persona, no vamos a hacer, entonces, también, a las personas, que realmente sí lo necesitan, porque, si nos ponemos a, como te dijera yo, a buscar personas, que, y grabar las mismas personas, y las mismas personas, entonces, vamos a tratar la manera, de, de cambiar todo eso, y tratar la manera, de buscar a la gente, que en realidad, no ha sido necesitas, y, que anteriormente, eh, hubieron varios, de que, que, que estaban en la propuesta, que Dios había puesto, va, en el video anterior, entonces, esperando a Dios, que ahí, a la hora, de que miren, que nosotros, estamos apoyando, va, también, ahí, que Dios, que, hablan del corazón, va, y quiera ayudar, a las personas, o apoyar a la señal, nosotros, tener recursos, para poder, empezar a hacer, esa obra, vamos a, hacer, la verdad, con transparencia, y poder, eh, estar, siempre, con ustedes, en todo, en las buenas, y en las malas, siempre, echarle ganas, hacia adelante, y, y, ahí, estamos, bueno, yo, de mi parte, estoy contento, también, verdad, porque, ya, llegamos a la meta, que eran los mil, ahí, ustedes, déjenos en sus comentarios, verdad, qué opinan, de nuestros en vivos, que, próximamente, primeramente, Dios, con el apoyo de ustedes, se van a estar haciendo en el canal, ya, en poco tiempo, gracias al apoyo, de todos ustedes, estamos, eh, yendo siempre, para arriba, no importando, prueba, ni lucha, y, así, vamos a despedir este video, con esta toma hermosa, de este lugar, nos despedimos, será hasta la próxima, recuerden que no sean vivos, ustedes, pueden, eh, quitarse las inquietudes, hasta un nuevo video,